Estamos en Agua, en el Nacional Juvenil 2024. Comparte este video, dale like y suscríbete a este canal. Esto es Michaeel Doceo. Michaeel Doceo. Primero round. Primero round. Primero round. Primero round. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡No! No, 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 no. Acaba de finalizar este segundo round en los 80 kilogramos. Esta es la final en los 80 kilogramos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acaba de finalizar este combate en los 80 kilogramos. Finalizar este combate en los 80 kilogramos. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.